¡Vamos, Lander! Ya empezamos con chorradas. ¡Golín! 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 ¡Abo! ¡Rober! ¡Lander! ¡Rober! ¡Ya está! ¡Rober! ¡Rober para Sophie, que este llega lejos! ¡Fuerte, Markel! ¡Buena, Markel! ¡Venga, Tony! ¡A ver, Tinker, ya! Tranquilo, eso es. ¡Aíctor, arriba! ¡Cuidado, Hector! ¡Ya, tira, Hector, tira! ¡Eh, Robert! ¿Dónde estás? ¡Rober! ¡Manda! ¡Fuerte, Hector! ¡Fuerte! ¡Buena, Markel! ¡Venga, Hector! ¡Venga, Hector! ¡Venga, Hector! ¡Otra! 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 ¡Buena! ¡Rober! ¡Balón que tiene Hector! ¡No está Hector, a banda! ¡Rober, vamos! ¡Rober! ¡Venga! ¡Vamos, Aibá! ¡Vale, Hector, va! ¡Vamos, Hector! ¡Vamos, Aibá! ¡Alarga ya! ¡Alarga! ¡Solo! ¡Rober abierto! ¡Rober! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Solo! ¡Tranquilo! ¡Rober abierto! ¡Rober abierto! ¡Buena Ike! ¡Bien, bien Robert! ¡Venga Robert! ¡Venga Robert! ¡Va, Miña, aquí va Lander! Acá va Lander, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ahora sí! ¡La madre que me va aquí, Lander! ¡Va, Lander! ¡Va! 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 ¡Va, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ánimo! ¡Rober! ¡Aitor! ¡Venga, que llega! ¡Honda Hitor! Bajando, bajando, venga. Vamos. Vamos, Ayman. ¿Va a romper? Seguimos, seguimos, seguimos. Venga, venga, venga. Tranquilo, tranquilo, eso es. ¿Dónde está vos? ¡Aquí está el hombre! Cuidado, cuidado el chaval. Venga, entra. Venga. ¿Puedo? No, porque dos destinos. Deis, este chaval. Lamento. ¿Tú, no? Hola. ¿No? Lo fue. ¡Va, Iñeky! Aitor, eso es. ¡Coge, Arit! ¡Iker abajo que tienes! ¡Tenés apoyos! ¡Pega! ¡Venga, va, chicos! ¡Venga, va! ¡Sigue! ¡Buena, portero! ¡Fue buena, portero! ¡Sí, señor! ¡Dande, Lázaro ahí, eh! ¡Seguimos! ¡Vaya, güey, de rara! ¡Yo de Riquel! ¡Eh, eh! ¡No habéis hecho nada, eh! ¡Saca, Bruno! ¡Saca, Bruno! ¡Saca, Bruno! ¡Eh, eh! ¡Saca, Bruno! ¡Saca, Bruno! ¡Saca! ¡Saca, de fuera el juego! ¡Saca, Bruno! ¡Venga, Bruno! ¡Fuera! 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 ¡Chau, Joe! ¡Vamos, Santos! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Va, Sidi, Jove! ¡Va, Aitor, fuerte! Nosotros lo que pertenemos es la portería. Tienes porteros que cuando llega el balón arriba estás temblando. No, no, este, muy bueno, muy bueno. Ya para el año que viene que entra ya en infantiles ya... ¡Va, chicos, que está bien! ¡Venga, va! ¡Muy bien! ¡Venga, no ve a la siguiente! Yo no sé si juegan a algún otro tipo o no juegan, no lo sé. No sé si juega, pero ahí está gustando el macho. Dos partidos ha venido. Claro, y como yo no puedo hacer ficha ni este así, no puedo jugar. Ha no tener ficha ya la dejan y eso sé que no puede jugar. Juega por los amistosos. Es bueno para el que ha hecho. Se ve que tiene mucha edición el parado, ¿no? Sí que ha hecho con la mano. Como tiene criterio, por supuesto. ¡Mari! ¡Mari! Los que tenemos se quedan ahí en los palos. No hablan con las defensas. No piden balón. No mandan, no... No me gusta mucho. ¡Tú ya, Héctor! ¡Venga, 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 Hél Guéctor! ¡A otro lado! ¡Ahora sí, ahora sí, eh! ¡Me cago en la hostia! ¡Hostías! ¡Ahora sí! ¡Dios! Es raro que se lo paren a esto, eh. ¡Uf! ¡Va, Robert, va! ¡Venga, Orcupe, va, venga! ¡Venga, venga! ¡Rober! ¡Dos, va! ¡Rober, venga! ¡Rober, venga! ¡Rober tira! ¡Arich! ¡Oh, qué! Gol panadero. Hombre, si acierta la portería, sí, porque iba... Un poco, un poco más que pegan los focos. ¡Rober! ¡Rober, quito ahí! ¡Rober, ¿te acuerdas? ¡Rober! ¡El eco! ¡Ábrete más! ¡Iñaki, fuera! ¡Vaya, robert! ¡Vaya, robert! ¡Rober, baja un poco! ¡Alarga! ¡Lander, manda! ¡Lander, cuba! ¡Váis tres, vais tres! ¡Lander, acaba! ¡Lander, acaba! ¡Acaba, Lander! ¡Eso es! ¡Me cago en la hostia! ¡Venga, chicos, que sí! ¡Venga, Iken! ¡Venga, Iken! ¡Venga, va! ¡Venga, chavales, que no pasa nada, eh! ¡Venga, empate a los dos! ¡Sí, empate a los dos! ¡Eso es que iba a... trecillo! ¡Venga, Iken! ¡Venga! ¡Venga, chicos, un poquito más, eh! ¡Aguántale! ¡Va, Iken! ¡Venga, Iken! ¡Venga, Iken! ¡La misma jugada de antes! ¡Pero para qué hostias echáis para atrás el balón, a ver! ¡Vale, chicos! ¡En eco! ¡Yaki, apoya atrás! ¡Venga, Aitor! ¡Bien, bien! ¡Vale, Robert, que sí! ¡Venga, Robert! ¡Va, va, va, va! ¡En eco, va! ¡En eco! ¡T valores! ¡Vale, en eco! ¡Vale, en eco! ¡¡Fuerte, en eco, ven! ¡Vale, en eco, venga! ¡Vale, en eco, venga! ¡Vale, en eco! ¡Vale, en eco! ¡Tira, tira, tira! ¡Ábrete! ¡Bien! ¡Solón! ¡Oriente a adelante y acaba! ¡Oriente y acaba! ¡Fuerte! ¡Vale, en eco! ¡Cuarga! ¡Mairo! ¡Mairo! ¿Se ha apuntado ahora o que está atentado? No, a puro, no, a reparo... Venga, si, que buena, que buena Robert, Robert, Robert Fuera Otra, otra vez Seguimos, seguimos ya Vale, Robert, que si, voy Robert Vale, vale, muy buena Vamos a sacar la portería Vamos a sacar la portería ¿Que esto es prórroga o que? No, faltan 10 minutos todavía Vale, Lander, vale, bien Muy bien, campeón, muy bien Venga, Neco, eh, joder, eh ¡Fuerte, Neco! ¡Fuera, Neco! ¡Venga, Neco, anda, Neco, anda! ¡Venga, José! ¡Venga, Neco, venga! ¡Venga, sacamos! ¡Venga! ¡Todo bien, eh! ¡Ander! Vamos por un lado y nos vamos para el otro ¡Ombiñaki! Vale, en carrera, nos vamos por un lado y luego nos cambiamos ¡Venga, Ale! Ponte al medio, ponte al medio, vete al medio ¡Ale! ¡Ale, baja un poquito! ¡Venga, cuando cojas el vago, tenemos que hacer un paseo, ¿eh? ¡Siempre! Vale ¿Qué queda batería? Se va a acabar, se va a acabar ¡Aric! ¡Aric! ¡Aric, Aric! ¡Aric! 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 ¡Buenos! ¡Venga, chicos, que va! ¡Arcumpe, va! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Ya la hacías en la playa, Pedro! ¡Ya! ¡Que ya la hacías en la playa! ¡Abierto! ¡Robert, abierto! ¡Robert, manda! ¡Robert, ponte! ¡Mírame, Pedro! ¡Ale! ¡Tiene, manda! ¡Ya! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Dale! ¡Robert, vamos! ¡Va, Robert! ¡Alarga, alarga, alarga! ¡Alarga! ¡Abierto! ¡Venga, Marquez! ¡Venga, Marquez! ¡Ay, con la otra, Marquez! ¡Vamos, Fernando! ¡Majer! ¡No! ¡Vamos, Carlos! ¡A ver! ¡A ver, te dale algo de estandina, eh! ¡La pide un poco la nota! ¡Buena, buena! ¡Vamos, Tofi! ¡Alarga, alarga! ¡Ve, buena, Ale! ¡Muy buena! ¡Venga, José! ¡Vamos, José! ¡Tira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno, sí, señor! ¡Vamos! ¡Una puta vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga, va fuerte, ¡Dónde, Jeky, venga, Eneko! ¡Va, Eneko, va! ¡Venga, va! ¡Va, Eneko! ¡Ábrete ya! ¡Va, Eneko! ¡El hijo del jefe! ¡Eso, grande! ¡No te puedes ir! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va! Venga, Eneko! ¡Venga, Eneko! ¡Gira, gira, gira! ¡No movemos! ¡Venga, va, va! ¡Vamos, los buscamos! ¡Vamos, los buscamos! ¡Vamos, los buscamos! ¡Vamos! ¡Vamos, los buscamos! ¡Mamí, los buscamos! ¡Apára! Venga, va, chicos, va, el culpe, va Se acabó Seis Estoy grabando ¡Va, Robert! ¡Quito, Marquez! Sí, 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 qué ¿Qué he empezado a grabar yo? Yo no sé dónde han sacado esa jugadora ¡Valente! ¡Cuatro o tres, no? Sí, claro que ¡Buena! ¡Venga, va! ¡Vamos, José! ¡Vale con la curva! ¡Mirales! ¡Andani, mírale! ¡Sí, Marquez! ¡Aviento, Ruedes! ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos! ¡Ya está, ya, venga! ¡Al medio! ¡Ya está, ya, ya, ya! ¡Hala, que sí, Ruedes! ¡Que sí, Ruedes! ¡Gol! ¡Bien, Robert, bien!